Hoy te he visto muy bonita caminando Con tu carita de coqueta Dame duro Y sonríes Porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro Ay, ay, ay La cumbia Con el fuego Candela 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 Un lida hasta abajo al ritmo del bajo 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 Hoy te he visto muy bonita caminando mirando con tu carita de coqueta dame duro ay 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 y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta dame duro ay 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 la cumbia con el fuego candela ten cuidado con el fuego i am chino ya el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami i am chino i am chino jenquiles químico parro parro i am chino jenquiles químico parro mi mamá mamá recojan los castillos aterrizo al avión llego a Amado Carrillo los ambos son blancos ferrari amarillos que cierren la puerta y que pongan perillos aquí mando yo me van con lo que quieran que esta noche pago yo si no rompre los platos que esta mierda se prendió y la primera que se llama se va conmigo la noche esta buena pa que beba el combo esta activo rompato y pelea en la pistola no estamos en problema el requerrebolio se rebulea pum pum Vente conmigo pa' que pasen las noches buenas Ven que yo te compro botella la noche entera Esto pa' que muevas ese booty que la discotera tiembla Dale mami, remenea, remenea que tú eres la odienda Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila A causa 40 revoludos se pelea En la disco todo el mundo te piropea Menos dos o tres cabronas que te tiran y están feas Pégate pa' que te de una cachaca Pa' que fume de verdad Pa' que te sienta le va Y tus amigas son unas desordenadas Se pegan a la botella hasta que ya no quede na' 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 Vente conmigo pa' que pasen las noches buenas Ven que yo te compro botella la noche entera Vente conmigo pa' que muevas ese booty que la discotera tiembla Dale mami, remenea, remenea que tú eres la odienda Baila, 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 baila Baila, 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 baila Venúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un 2x3 Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los peces son de novela Ella de mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los peces son de novela Ella de mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarte la ropa, no lo penso Quiero tenerte como Dios, no trago al mundo Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo me abundo, juro que con la otra Yo me aburro, devórame y perdóname Si me tardé en venir, estaba en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero dar otra vez Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir, estaba en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Ella es flexible, tú y yo vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas Here we go What's up, baby? 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 It's like everywhere I go My whistle ready to go Shawty don't even know she can get in there for the low Tell me she not a bro, it's okay, it's under control Show me the brand no, cause girl, you can handle Baby, we start, so then you come up and pop close Girl, I'm new soon and my move got in the same nose Show me your perfect bitch, you got up my banjo Talented with your legs like you blew out a candle So I'm music Know you can make it whistle with the music Hope you ain't got no issues, you can do it Even if it's no bitch, you never lose it Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it And we start real slow You just put your lips together and you come real close Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it Girl, I'm gonna show you how to do it Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existe, no Como tú no hay dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existe en dos Como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche Camina pa' el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Y es que te explico lo que se pone No es que en la domen Muchos la envidian Pero la envidia se come Y es que en la calle un peligro Siempre en la red y por el libro Es la pasada de la noche Es el del equilibrio La veo el vitro Si me tumban la red y por el motor En la calle Es un problema Siempre hay coger mi vela Otra nena Ella tranquila Serena Que detienen lo que sea morena Llenan la pena Comprinan en la nave Hey, hey, hey Un millón No hay comparación Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Tienen que en su clase Se dan a la nube de uno Y yo le uno Me voy a la calle Ya no tiene ninguno Pruébame que estás seguro Porque te traje a sentir Cómo ser tu heras Eres tú Le mando como un príncipe Si la le doy conocen La buen por el menos Con el nivel La voy a llenar de placer Amarecer y suplir de beser No quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones Muchas relaciones y todo es con desilusiones Si la ves a tu payas solamente en ocasiones No te da confianza y si le fallas no cuentes que te perdones Reconcentra su cuerpo de mala Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora No tenemos ni límites ni horas La debilidad de todo hombre Llama la atención y ella lo sabe No creen el amor Su corazón se rolla y ella no encuentra la llave Quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe ¿Quién es la sustancia? Me gusta tu elegancia Tiene su apartamento pero se queda en hoteles No ha sido Chanel, marca la Mercedes No ha sido caro Yo estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Así soy yo El que le escupa bien rico Es el bojo El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga La hora que sea Es que ella lo prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro Con el prejuicio Se puso en cuatro patas Quiere que no entre Por donde le sale caca Abre esa pata Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando está sola Es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? Tan mordido Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa Que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella a una excusa se me busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Y una Coca-Cola Contra ella lo que quiere es bicho y hola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Dime si hay alguien más Para no rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y te eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre unicógnita Tú eres mía de los diecinueve No aparentes ser alguien que no eres No te alejes Y mi paciencia no la pruebes Solo amé el amor mientras llueve Alentada de que amaje hipocresía Vi por ahí de noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que yo te la cobaldía Si me falla me olvidé que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Pero unicócrita Un día me ama y otro día siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y te eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Pero unicócrita Tú quieres mami lo que a mí me mata Tus hombres sale encima de las demás Tus brillos cuando salen las opacas Que quieren competir y no la dan A ti te queda bien ese boteo Que nos te platican todo lo que te pones Yo las mujeres de ti con el celo Jodando el video en la calle cuando te ves No hay buena que nadie tiene su porte Sin manera de envolver los hombres Me dieran buscando que me enamore De esta capitana aquí en la sombra En Instagram por una foto Ya los hombres tienen locos Me cortan tu mensaje viendo tuas Con poca ropa haciendo cosas que así te duan Tú disfrutas de tu manzo te insinúas Viste tuas, yo solo quiero ver si tú actúas Tú te enamoras pero casi nunca duras Tú me confienes porque cambien tu fiatura Yo sé que es otra calle que te ha de altura Que tenga ayudamiento, que siempre te atento Con el chile y el viento en un metro eterno Que viva produciendo en un volumen alto Dueño de sus sueños, dueño de sus actos A ti te queda bien ese boteo Que nos te platican todo lo que te pones Yo las mujeres de ti con el celo Pasas de vida en la calle cuando te ves Mejora que nadie tiene su porte Sin manera de envolver los hombres Me dieran buscando que me enamore De esta capitana aquí en la sombra Quedan el brazo con calmo Pero a tu no te pache y no haces caso Quedan el viento en el sacaso No tienes películas, dinero, ni tu rango No tienes estilo, vos me gustas fofocando Frente y chao porque lo tuyo y lo mierda cerrado A ti te gusta ver a mi como yo lo hago Tú eres buena pero te gusta lo nene malo Y anda con ti saluciendo siempre todo caro Tu ropa, tu prenda, tu vida por la fiesta Tiempo pa' tu cuerpo entre las calles de la red Con la piquete, tu guapa y la guaya de pata Se gana de la pata, 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 pata que lo caja Camina a la playa con la muralla Son las más que beben y no se engoralla Son las más que pretenden, son las más que sacan Yo busco una nena que se atreva A bailar conmigo toda la noche Ella de un figura me entrega Llavemos la pista y até que se mела No tiene la capa, baby, se al desorden Con todas las bebas lindas que se revuelten Vamos a hacer lo que tu quieras A mi manera, no te enamores, que esto pa' que bailes De noche no aca, baby, se al desorden Con todas las bebas lindas que se revuelten Vamos a hacer lo que tu quieras A mi manera, no te enamores, que esto pa' que bailes Uint Air Sé que vamos in weekend, weekend ¿Cuál es la movida pa'l weekend, weekend? rónay Vamos in weekend, weekend ¿Cuál es la movida pa'l weekend, weekend? Como fomelé, solé, cuando ella pone su face Después de las trece, bájate una botella de gase Cuando mueves tú el sonor y calate más le baja el rating Prendete en gasolina, yo te raise Bota con los shots y chuparle buff Mis cosas con el reggaeton y no quiero detox Dale pa'l VIP que esto parece un party bus La movie está en la dama en vivo y a todos los colores ¿Qué vamos a hacer? No espere más, quiero verte bañar de mujer Parilla que es un respeto, ponerla todita, boca a la pared No hay código de orden, tampoco esto puede ser de sorte Por lo que estamos vinguin, vinguin, volen la movida pa'l weekend Dime, hasta abajo, estamos vinguin, vinguin Volen la movida pa'l weekend, vinguin Te soy de, de noche no acabes, que te te tolzen De una beba linda que se te volte Pase lo que tú quieras, a mi manera No te enamores, que esto pa' que baile De noche no acabes, que te te tolzen De una beba linda que te devolven Pase lo que tú quieras, a mi manera No te enamores, que esto pa' que baile Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Los cristales de la bañera se empañan Tú y yo chingando y fumando y bebiendo champaña Todas las mujeres buenas tardos o temprano se dañan Baby tú te toca pensando en mí siempre que tú te bañas Mandolera te mala Probesita yo me meto por dentro de tu cuerpo como una bala Ella me dijo que ella tiene siete vidas como una gata Porque siempre que la veo me dice bebé tú me matas Baby yo te la comí Tu tontito está botando lágrimas por mí Yo siempre pienso en ti Tú tienes un demonio por dentro de ti baby Yo no sé qué me pasa Júdate pa' mi casa Tu narga me están controlando Teniendo un narga me gritando No te vayas sin chingarme Yo te aprieto la narga y después tú empiezas a besarme Bebecita yo me meto por dentro de ti y te empieza a acariciarme Un perreo eléctrico Un perreo eléctrico Un perreo eléctrico ¿Cómo te va? Me dijeron que hoy te va a desacatar Cuando ella sale no se quiere acostar Y en la discoteca no le quiere bajar ¡Oye María! Dale ese perreo Suprem 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 La discoteca se prende y ella no para de mover ¡Suprem! Suprem Oye María Dale ese perreo Suprem 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 La discoteca se prende, ella no para de mover Suprem Suprem Ah, 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 ah Ella no para de moverlo Ah, ah, ah La discoteca se prendía en fuego Ah, 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 ah Ella no para de moverlo Ah, 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 ah La discoteca se prendía en fuego Un perreo léctrico Un perreo léctrico Un perreo léctrico Un perreo eléctrico Oye María, trae a tu amiga Juana pa' que hagamos una avería El DJ que lo suba que la noche está prendida Modo foco esto es real, aquí no andamos en fantasía Me dirá que todo el mundo quería Vamos pa' perre un jangueo Después perre de que ya te iba un teteo Luego de parranda pa' España que está bueno Las mujeres se sueltan cuando escuchan un perreo Oye María, dale ese perreo supremo Supremo, supremo, supremo Supremo, supremo Y doy con una rubia es que' los ojos de colores Y con una morena hay que tener tres cargadores Primer Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores como una morena con tres cargadores. Tú la tengo encadenada en mi cama, como becky chin sin pijama, y yo te la voy a comer, na, na, na. Tú la tengo encadenada en mi cama, como becky chin sin pijama, y yo te la voy a comer, na, 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 na. Me puse la cadena en el cuello y salí con un plow, cabrón. La gorra todavía tiene el sello y en la cintura un pistolón, un pistolón. Mis besos son pa' ti, pa' ti, quererte tanto me vaa a matar Yo nunca tuve un amor así con los ojitos color del mar. Mis besos son pa' ti, pa' ti, quererte tanto me vaa a matar Yo nunca tuve un amor así con los ocjitos color del mar. Mira que te dije que sin avisar la llama del amor, Reciéndome en guarda, que tarde no reñeca tuya que te doy Sangre de mis velas tiene, tiene la llave de mi corazón Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Porque yo estaba en el disco peleando y con ella me reí Yo estaba en el disco peleando Yo estaba en el disco peleando Yo estaba en el disco peleando De la pena en que me miraba, podía notar que ella tenía la que la disco buscaba Quiere que me bailara y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego, que no se enamore y hasta pa'l fuego Anda sola nunca le baja su ego, me provoque facilito me le pego Oye que se está prendido en fuego, que no se enamore y hasta pa'l fuego Anda sola nunca le baja su ego, me provoque facilito me le pego Oye que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo y voy a caer con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, pero tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Ella me botó la mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Si ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le voy a caer Yo aprovecha que hace calor Joder, joder Hay que prende lo que hoy se bebe Hoy mujer es suelta, hoy yo quiero fiesta Hoy Hay que prende lo que hoy se bebe Mujer es suelta, hoy yo quiero fiesta Sube el meso DJ que ya se quieren encender Yo le voy a darle beber hasta el amanecer Súbeme eso, DJ, que ya se quieren encender. Yo le voy a darle beber hasta el amanecer. Pásame la botella, que vamos a beber alcohol, que de aquí no nos vamos hasta que vaya a salir el sol. Así que préndelo, darte un shot, téngale la boca a la botella, ma. Embriágate, suéltate y vuela conmigo toda la noche, ma. Que vamos a gozar, ya tú verás. Lo bien que la vas a pasar. Pásame la botella, que vamos a beber alcohol, que de aquí no nos vamos hasta que vaya a salir el sol. Prendelo, que hoy se bebe hoy. Mujeres sueltas hoy, yo quiero fiesta hoy. Prendelo, que hoy se bebe hoy. Mujeres sueltas hoy, yo quiero fiesta hoy. Súbeme eso, DJ. Carolina, Carolina, Carolina. Júbeme esa vaina, DJ. Carolina, Carolina, Carolina. Júbeme eso, DJ. Carolina, Carolina, Carolina. Júbeme esa vaina, DJ. Carolina, Carolina, Carolina. Júbeme esa vaina, DJ. Carolina, Carolina, Carolina. Júbeme esa vaina, DJ. Júbeme esa vaina, DJ. Carolina, Carolina, Carolina. Júbeme esa vaina, DJ. 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 en el parque no están jugando. Ay, desde los 14 en una esquina joseando. Ya somos ricos, éramos pobres. Ahora en España nos gritan ole. Pa' los padres del tracentorre. Si escucho con tú, tú, tú corre. O puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, búscate un doble. Flyer, cámbiame la cole. Ella está bella, que yo duro como un roble. Guayando por los tras, 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 tras. Mami, qué rica está, ta, 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 ta. Que lo que, que lo guapo, guapo. No te asusten si escuchas. Voyando por los tras, 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 tras. Mami, qué rica, ta, 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 ta. Que lo que, que lo guapo, guapo. No te asusten si escuchas. . . Carolina, Carolina, Carolina. Joder, Carolina, y venimos big down. 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 Joder, Carolina, Carolina, Carolina. Con la nota volando, de mí está abusando. Tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando. Y ese culo me está mareando. No estás de la que el presidente. Tu novio tiene pinta de agente. En el redón del Roberto Clemente. Que te pillan de repente. Llegó el fin de ella y ella se pone su taco. Salió a pasar un taco, un taco. Tu, tu, tu. Shiki Divi Top Def 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 Shiki Divi Top Def 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 Shiki Divi Top Def 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 Bro si me miro a los ojos te apoto que notas Si me mira a los ojos te apuesto que notas, bro si me mira a los ojos te apuesto que notas Acaba de soltar al otro vangar Tengo negro satín en carrera Le puse a la panther Los envidiosos manejan su hangar Tenemos el respeto donde sea que ande Yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes mi gente Que Dios me lo guarde Me la rompe ella como la lleva como le queda Tú eres peligrosa Y yo ando ready pa' lo que suceda Baby quita la emergencia Ponte en marcha Vas a acudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane quiero la revancha En la 42 con la tropi Cayeron en el bloque un piripiropi Con kitibro no mueve la popi Nunca se quitó ahorita le rompo ese toti Toma el nota no le va Si yo estoy ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay santo Dios mío casi cale Pero si me mira a los ojos te apuesto que nota Si me mira a los ojos te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos te apuesto que nota El A4-2 en Chucky enrolo en papel macota Pero si me mira a los ojos te apuesto que nota Si me mira a los ojos te apuesto que nota Con la nota de la bayern una encima de la otra Y ella le da seguidilla cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una vez beber Si se pasa el palomo tuyo le damos la sienta Claro que en el movimiento yo soy indulpen Bebiendo champagne en la cabaña con Chucky La otra tan loquita te damos un moment look Y el baixa con un caño en la 42 chucky El negro con el G dando igual tengo en su su Chucky digi digi dog Degi digi dog Degi digi dog Degi digi dog Con la nota de la bayern Una cinta W ont. Y encima de mi me lo vi Ando para los pares. En cuatro, dos. En las cuatro, otro. Cuando coge El Ba shout que nunca lo va El a4-2. Un saludito a todas mi gente de RD. El Caribe es la fucking pampa